Lo que debe adquirir en la vida, ojalá este equipo, el Unión Deportiva Melilla, ojalá, si es este año mucho mejor, estuviéramos en segunda. Ese ya es mi sueño y ya digo... Entonces tú ya cuelgo las botas, ¿no? Ya cuelgo las botas. Once temporadas de azulino, máximo goleador de la historia de la Unión Deportiva Melilla con más de 80 goles, más de 350 partidos defendiendo sus colores. Y es que hablar de la Unión Deportiva Melilla es hablar de su eterno capitán, Chota. Siempre respaldado por la grata local, el buque insignia de la escuadra melillense no lo ha tenido nada fácil. A sus 39 años ha conseguido convertirse en el tercer máximo goleador de la temporada pasada, marcando el doble de goles que el ariete titular Pedro Conde, con 800 minutos menos jugados. Cuando me muestran los futbolistas en el campo, a mí me vale decir, es que yo he entrenado bien, he entrenado bien. O tres minutos, dos, tres o lo que sea, te muestra el baile. El Panzer del Municipal Álvarez Claro es sinónimo de peligro, de capitanía, de entrega, de lucha. Chota no se guarda nada a la hora de defender sus colores. Sus asistencias y sus goles han servido para disputar dos liguillas de ascenso, hacer soñar a la grada con la Copa del Rey. A sus espaldas el número 9, el 11 y el 16, pero para la afición siempre ha sido el número 1. La ilusión y las ganas de cumplir su sueño de subir a la Unión Deportiva Melilla Segunda están intactas y los números les respaldan. Pero parece ser que por primera vez en 11 años, Chotanovic no nos hará vibrar desde el césped un año más. No creo que se me acabe. Yo siempre he dicho, la ilusión siempre está por medio de todo. Mientras que tenga ilusión, nunca dejaré el fútbol. Ya que no tenga ilusión, porque quedaré con mi hija, mi mujer y vivir la vida, buscarme la vida y hacer lo mejor que sí. Pero en este momento yo creo que la ilusión es lo principal. Es lo principal por qué, porque el fútbol para mí es lo más. Ya que dejes el fútbol no se queda así. Chota, no sé si será el momento de verte realizar este gesto, pero sea cual sea la decisión que tomes, gracias por todos estos años. Gracias por ver el video.